Música Rodeada por un jardín cobijado por la sombra de un árbol de mandarinas, Alten y Aprak es cómodo para una pareja, una familia de cuatro o para dos parejas amigas. En el dormitorio del piso de abajo hay dos camas gemelas y un armario. Como para el resto de la casa, también el baño es una reminiscencia del pasado. Los azulejos turcos con motivos florales, la pila del jamam, los grifos de estilo oriental y la bañera de mármol se han combinado con buen gusto. Música La mansión Alten y Aprak ha sido amueblada de forma tradicional, en consonancia con el estilo del siglo XIX y tiene una amplia gama de antigüedades que ofrecen un ambiente acogedor. En el dormitorio del piso superior hay una cama matrimonial. La encantadora belleza de Alten y Aprak, expuesta en las habitaciones decoradas en estilo turco del siglo XIX, siempre será parte de sus recuerdos inolvidables de Shirinye. Música La atmósfera histórica, resaltada por los objetos antiguos meticulosamente seleccionados, le alejará de la confusión de la vida de la gran ciudad. Música Para su comodidad, el minibar ofrece una amplia selección de bebidas. En el hall principal, una televisión lo mantendrá en contacto con lo que ocurre fuera de Shirinye. Música La pequeña cocina, localizada en el hall principal, le permitirá prepararse té o café a cualquier hora. Música El horno de esta antigua mansión griega ha sido transformado en una chimenea decorada con cerámica tradicional, y los huéspedes tendrán un recuerdo inolvidable de su calor en las frías noches de invierno. Música Música